Esto es combate, escucha, pasala bien, quedate en familia, quedate con nosotros, porque la idea es que la pases bien. Hashtag combatesolidario, hashtag combatesolidario, usa nuestro hashtag, obviamente, no solo para venir y traer las tapitas para la Fundación Garrahan, sino también para expresarte como lo hace siempre en las redes sociales, hashtag combatesolidario. Ahora es el momento de jugar a quien dijo... Mirá, tengo, mirá, 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 ahí está, ay, gracias, muchísimas gracias, ahí está. Bueno, jefe, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Álvarez, ¿cómo le va? Muy bien, ¿a usted cómo le va? Excelente. Voy a arrancar a jugar porque me dicen que la gente en su casa, la familia, además de juntar tapitas, quieren ver jugar a los chicos. ¿Quién dijo? Esto se llama ¿Quién dijo? Puedes jugar en tu casa también, es muy, pero muy entretenido. Y arrancamos, está todo listo. A ver. Esto es combate. ¿Qué dijo? Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 Romeo Santos, Prince Roy o Marc Anthony. Tres. Vamos. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? A ver, Pitu. Marc Anthony. Correcto, Marc Anthony. Correcto, entonces, la primera es para el equipo de Barrio, se la lleva Pitu. Vos en tu casa, puedes jugar y sigo avanzando. Mira la replay. A ver. La, 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 la. A ver ahora, a ver. Ahí va Pitu llega y la sabía. Esta es la de... La, 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 la. Claro. ¿Quién es el que está con Jennifer López? Está, está. Sí, sí, sí. Ah, muchísimas gracias. Bueno, a ver, seguimos. Puede ser música, puede ser frases. Esto es muy importante. Y jugá a vos en tu casa también. Pregunta número dos. ¿Quién dijo? Esto. Mi mamá dice que la vida es una caja de bombones. Nunca sabés que te va a tocar. ¿Lo dijo Ricardo Ford? ¿Sebastián Presta o Forrest Gump? Dos. A ver. A ver, ahí viene Mike Paula. A ver quién llega. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Forrest Gump. Correcto. Correcto. ¿La viste Forrest Gump, Mika? Sí, perdón, ¿viste la peli? Forrest Gump. ¿Protagonista? ¿Protagonista de Forrest Gump? Sí, obvio que la vi, me encantó. ¿Pero quién es el protagonista? Protagonista. Sí, un actorazo. ¿Tom? Tom. Y Sherry. Tomás Fonsi. Hans. ¿Qué decía? ¿Cuál era la frase más popular de esta película? Le decía... Forrest, Forrest. Corre, corre. Sí, ¿cómo era? Run. No, anda, Mika, gracias. Gracias, gracias, Mika. Van, Mika, van. Run, 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 Forrest. Bueno, punto para el equipo verde. Verde, 2-0, va ganando el equipo verde. Muy bien, y ahora sí. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Vamos a darle a Ripley. El jefe. A ver, fíjate. Llega Mikaela y toca la campana. No sabía la película, pero sí sabía que era la respuesta correcta. La hizo perfecto. Y ahora te pregunto, y a vos en tu casa también. ¿Quién dijo? Esta frase. Y ahora tomate el palo. Ahora tomatelo. ¿Lo dijo Julieta Venegas? Ajá. ¿Lo dijo Miss Bolivia? ¿O lo dijo Hilda de Sarazú? A ver. Uno. Vamos. Ahí viene Payo y Gonzalo. Gonzalo se queda. ¡Uy, Payo llega! ¿Y? Sí, Bolivia. Correcto. Correcto. Claro, este es el tema de Miss Bolivia que está con Leo García. Ahora tomate el palo, ahora tomatelo. Escucha. Vamos a ver la Ripley. Vamos a verla. Ahí viene Payo. Payo la sabía claramente. Esto es un temazo, me encanta. Perfecto, entonces. ¿Cómo vamos, jefe? Lamentablemente este punto no fue válido. ¿Por qué? Porque no pisó todas las pastillas. Perfecto. Igual viene Payo a reclamos. Perdón. Sí. Y porque cayó al agua debido a el lío. Consulta. Fíjense en la cama de costado. Última, las rodillas pueden llegar a tocar el agua, lo que no es que tienen que tocar las pastillas. Además, nunca se hizo lo que hay que tocar todas las pastillas. Siempre es por sí. Pero cayó al agua, señor. No caía al agua. Uy, mire la capitana, mire la capitana con todo. Por eso se salta a la segunda. O sea, saltan a la segunda sin tocar la pastilla porque no es importante tocar todas las pastillas. Lo hizo muy bien porque saltó al agua. Y queda toda mi panza arriba del borde. El señor Payo en las imágenes vemos cómo se cae al agua. A ver, lo está moviendo, chicos. Si usted lo dice. No lo digo yo, señor, lo dice en las imágenes. Punto no válido. Punto no válido, entonces. Pero está muy bien que el jefe Payo le dijo. Si usted lo dice, al jefe se lo respeta. Bueno, estamos jugando a quién dijo. Ya está, el temazo, el que está sonando, obviamente. Pregunta número cuatro. ¿Quién dijo? El otro día jugué un rato al fútbol y me di cuenta que tengo menos piernas que una fotocarnet. Menos piernas que una fotocarnet. ¿Lo dijo Diego Maradona? ¿Dario Barassi o Leo Montero? Tres. A ver. Ahí viene Pitu y Bruno. Y, ah, no le quiere tocar. La tocó, sí. Maradona. Correcto. Correcto. Lo dijo con dudas. Qué raro que el Diego dijo esto. Se ve que se probó el Diego Armando Maradona. Qué raro después del jugador de todos los tiempos. Así que dijo eso. Qué locura. Mirá la replay. No la sabía, Bruno. Pero fíjate. Fíjate la duda ahí. Dice, ¿lo digo o no lo digo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Y dijo Maradona. Pum. Punto para el equipo rombo. Tenía dudas, sin embargo, ¿viste? Hay que arriesgarse. Que lo arriesgan o gala, chicos. Punto para el equipo rojo. Lo dijo Diego Armando Maradona. Y esta es la pregunta número cinco. Sí, ¿quién dijo? Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. ¿Quién dijo eso? ¿Lo dijo Mike? ¿Lo dijo Ross? ¿O lo dijo Sullivan? Tres. A ver. De vuelta. El mismo duel. Uh, se cae. Se cae. A ver qué pasa. Escuchen. El público está ansioso. Ahí viene Payo y Pitu. Llega Pitu. ¿Y lo dijo? A ver. ¿Qué lo dijo? Correcto. Correcto. Ah, usted lo escucha, jefe. Perfecto. Lo dijo Ross. ¿Cómo decía esto? Wazowski. Así, una cosa así, ¿no? A ver, ¿cómo? Wazowski. Wazowski, no ordenaste tu papeleo. Uh, claro. Bueno, pero perdón. Dice que le dejó negro a la pileta porque está todo bronceado. Claro. Pero ¿dónde fue? ¿Por qué está tan bronceado? Si no, no, no. El sol no estuvo presente esta semana. Ah, se pizó. ¿Con aerosol con qué? No sé cómo sabe, gato. Bueno, bueno. Bueno, no se enoje. No se enoje, gato. Saluda a la gente que está mirando. Saluda allá. Saluda a la gente. Vaya, vaya, vaya a saludar. Vaya a saludar. Sí, váyase. Váyase. Puntualmente váyase. Qué lindo que vaya. El gato. Bueno, ahora sí, pregunta número 6. ¿Quién dijo? Esto. Nunca olvide una cara, pero con la suya voy a ser una excepción. ¿Lo dijo el padrino? ¿Lo dijo Corocho Marx o lo dijo Miley Cyrus? A ver. Dos. Micaela versus Paula. ¿Quién dijo? Ay, tres o... Se cae Paula, llega Mica y... A ver, Mica. A ver, Mica. La campana es esa, la que está ahí. Mica. Tiempo. ¿El padrino? No. Ah, está bien. ¿El padrino de quién? Mágico. No, no lo sabía. Obviamente por eso no toqué. Pero y el otro... ¿Quién si no es el padrino? Te quedan dos opciones. Miley, Miley o... Marx. Correcto. Lo tenés a Marx. ¿Quién fue? Oh, y dejó mucha figura de la tele, muy bien. No, no es de la tele, exactamente. Pero, por ejemplo, arriesgate un poquito más. No es de la tele. Canto, canta muy... Tampoco es cantante, Mica. Marx. Marx no está vivo. El dato que te doy no está vivo. Actor, actor. No, 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 no. Tampoco. ¿Arquitecto? Tampoco. Me están tomando el pelo acá abajo, no sé. No, pero es Marx, boludo. Es la historia, Mica. ¿Los Guinness, qué? Es el Grouch Marx. Filósofo. ¿Quién es? Es actor. 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 Sí. Ah, sí, le has reconocido. Muy bien. Yo pensé que era otro también, quedá tranquila. Chao. Yo me quedé con otro Marx. Perdón. Bueno, ahora sí seguimos. Lo divertimos, ¿qué quiere que le haga? Bueno, ahora sí, pregunta número 7. A ver. ¿Quién dijo? Esto. No me ames a mí, flaco. Amá tu novia, yo solo juego al fútbol. ¿Lo dijo Carlos Tevez? ¿Lo dijo Javier Macherano? ¿O lo dijo Juan Román Riquelme? A ver. Tres. Y va. Viene solo Pico. ¿Quién lo dijo? A ver, ¿viste? No la sabe. Recuerden que si toca y es incorrecta, es punto para el otro equipo. Así es. Tiempo. Ah, me preguntó cuáles son las opciones de acá. Tiempo. Pará, te la digo de vuelta a ver si la sabes. No me ames a mí, flaco. Amá tu novia, yo solo juego al fútbol. Tevez, ¿Macherano o Riquelme? Macherano. Incorrecto. La dijo Riquelme, ¿no? Claro, correcto. Te hago una pregunta, Pitu, de verdad te digo. ¿Por qué estás tan bronceado, negro? Metí ayer, metí un viajicito. ¿Un viajicito ayer? Sí, estuve por Tailandia. ¿Tailandia ayer? Sí, fui y volví por el día, viste que allá hay cambio de horario. Tomé una hora de sol y volví, pero allá no estaba. Pigo fuerte. ¿Una hora de sol? ¿Te fuiste a Tailandia para tomar una hora de sol y volviste? No me puse protección, ella fue la mancana. No, 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 porque te veo bronceado. ¿Estás bien o no? Sí, pero siempre hay que ponerse protección y de mínimo 50. Siempre hay que ponerse, pero bueno, nada, me olvidé de ponerme una horita de sol y así que, pero bueno, hoy tengo que venir a trabajar. Gracias. Después me contás que haces a las mañanas, que me interesa mucho. Bueno, seguimos entonces, avanzamos. Estamos bronceados, me llama la atención, estamos en el otoño, invierno. Bueno, pregunta número 8. ¿Quién dijo un mago nunca llega tarde ni pronto? Llega exactamente cuando se lo propone. ¿Lo dijo Gandalf? ¿Lo dijo el mago Raleigh o lo dijo el mago Manuel? ¡Uno! A ver... Mirá, ahí viene Payo y Gonzalo. Payo llega y... ¿Qué dijo? ¿Qué... ¿Quién dijo? No, no la quiere tocar. Ay, no. Y tiempo. No la sabe. ¿Quiere arriesgar? ¿Quiere arriesgar? Eh, mago Raleigh. Incorrecto. Mago Manuel. Incorrecto. Correcto. Muy bien, la pegaste. Felicitaciones, Payo. La tercera es la vencida. Muy bien. También le quiero preguntar a él qué hace a la mañana. ¿Qué pasa? No, hay un montón de cosas que yo le voy a contar a la gente. A ver. Te da poquito. Podés ir viniendo. Conde 70. Estamos recibiendo tapitas para la Fundación Garrahan. Te esperamos y vas a conocer a los chicos. Vamos a la pregunta número 9. 9. Estamos jugando a ¿Quién dijo? ¿Quién dijo qué dijo? Y por eso pregunto. ¿Quién dijo? Barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste? ¿Lo dijo Silvio Rodríguez? ¿Lo dijo Víctor Hugo Morales? ¿O lo dijo Julio Verne? Dos. Vamos. ¿Quién dijo? Barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste? ¿Quién dijo Paula? ¿Llega Mica ahí? ¿Lo dijo? Víctor Hugo. Correcto. Perfecto. Vení, 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 vení. Esto lo dijo en el gol que hizo ¿Quién? Con Ricky Alme. No. En el Mundial 86. Argentina campeón del mundo. Barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste? Lo dijo. Pensá en un jugador. Uno solo pensá. Maradona. Perfecto. ¿El gol que le hizo a? A... ¿Cómo se llama el otro? No, a los ingleses. Te lo dije yo. A los ingleses te dije. Pelé de Brasil. No sé cuándo son los ingleses. Ingleses, Inglaterra. Y algunos, no, pero no sé. Los ingleses son los que viven en Inglaterra. Inglaterra. ¿Te acordás de Inglaterra? No, 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 no. No, no, no. Gracias, Mica. Te están exponiendo los de acá abajo. Te cuento. Mundial de México en 1986. Argentina-Inglaterra, que es un país. Hace un gol Maradona. Un gol épico. El mejor gol de la historia de los mundiales. Y dice, Barrilete cómico. ¿Qué planeta viniste? Él se va y lo festeja en el córner. Gol a los ingleses. Ah, la mano al 10. No, el otro gol es. Gracias, Mica. Es el otro. Bien, el mismo día. Hizo el de la mano. Hizo el mejor gol de todos los mundiales. Bueno, vaya. No solo le ganamos con trampa, sino... No, no, Mica. Te están exponiendo. No, no, no. No, bueno. En su casa sepan que es el gol que hizo Maradona a los ingleses. Y Inglaterra es un país. Pero no pasa nada. Estamos jugando un poquitito. Y seguimos aquí en disco. ¿Cómo viene hasta acá, jefe, esto? 4 a 1 va ganando el equipo verde. Ah, te digo algo vos que estás en tu casa. Veo de acá tortas. Uh, uh, uh. Y veo un Tito preocupado. ¿Por qué? Te voy a avisar. Y, porque tortas, Tito, Tiago, que se sacó un Instagram. Tiago.Batistuta. Eh, bueno, nada. Se vienen las tortas. Ah, pero... Va, mirá, mirá. Ay, no, lo que puede... Y, no, ¿lo podemos mostrar a Tito? ¿Lo podemos mostrar a Tito? Mirá, miren, miren la cara de Tito. ¿Y? El responsable. Este es el responsable. Tito, te tienes mucho miedo. ¿Qué pasa, Tito? ¿Qué haces con un delantal? ¿A dónde vas? ¿Qué hace, Tito, con un delantal? ¿Qué vas, al cole? Se te viene... ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo a las tortas, usted? Uy, ojo conteado. Ojo, uy, 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 mirá. Uy, uy, uy. ¿Qué hace? Pero ustedes... Yo no los he atrevido, viejo. Te hago una pregunta. ¿Qué son, doctor? ¿Por qué no me dejan trabajar tranquilo? Pero tenga cuidado, por favor. Uy, 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 uy. No, no, no. Cuidado. ¿No se enojes con el conductor del programa? Yo me enojo con el que me molesta. Te hago una pregunta. Simple. Mire, ojo que gato lo está... Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Tito. Vos no se enojes, Tito. ¿Quién me hace montoncitos? ¿Quién quiere que suba acá, ahí? No, 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 no. Cuídelo. Tito, te hago una pregunta. Perdón. Recién empezamos. ¿Qué quieres? Primero ahí no te... Ah. ¿Qué hacés en delantal, Nero? ¿Qué vas al cole? Porque no, hay un juego que hay que explicar como un maestro y me pusieron. Sí, qué sé yo. Tito, Tito. Muchas gracias no me causa, pero bueno. Pero vos sabés que hoy podés llegar a ligar un tortazo, ¿no? ¿Por qué? Eso usted lo está diciendo. Yo hablé otra cosa. Es otro juego y usted no está molestando. Tito. ¿Qué voy a comer? Tiago, Tiago. Alcanzame una torta. Alcanzame una torta. Por favor, por favor. Alcanzame una torta de gato. Y ya seguimos. Porque quiero ver cuál es la reacción de la cara de Tito. Nada más. Alcancenle una torta de gato. Y a ver si confía en Tito o no. Solo este momento quiero vivir. Pásasela. Pásasela. A ver. Tranquilo. Quisieron subir. No, no. El juego es después. No estamos muy felices. El juego es después. A ver. ¿Qué querés? A ver si confía en el gato. Ponete cerca. No, gato. Se pudre el programa. El juego después del gato. Recién se arrancó el programa. No empecemos. No estoy muy contenta. Uy, uy, uy. No, no, vaya, vaya, vaya. No, no, vaya, vaya. No, no, no. No, el gato. El gato. Está ronando todo. Vayan, se puede. Vayan. No, no. No. No, después. No, después. Ahora no. Que te va a ir mal. Que te va a ir mal. Bueno, bueno, gracias, chicos. No, no, no. Muy bien. Oh, salí, salí. Pesado. Pica, pica, pica. Bueno, ahí está. No, no, salí, salí. Estoy trabajando. Salga, bueno. Seguimos, entonces. Vas a seguir jugando. Quien dijo, se viene un juego muy, pero muy bueno. Va, a nosotros nos divierte. No sé si a Tito. Vamos a la pregunta número 10. ¿Quién dijo, Abran, quiero votar? ¿Lo dijo Susana Jiménez? ¿Lo dijo Palito Ortega? ¿O lo dijo Karina Jelinek? ¡Uno! Ahí viene Payo y Gonzalo. Gonzalo tiene un mal. Y llega Payo y lo dijo. Karina Jelinek. Correcto. Es correcto. Muy bien, Payo Rodríguez. Lo había visto en la tele, que había llegado tarde a votar. Y decía, cabrón, me quiero votar. Muy bien, hay que ver la tele, hay que informarse. Hay que ver el canal 9. Muy bien. Jefe. Dígame. ¿Cuánto vamos? Vamos 5 a 1 el equipo verde. 5 a 1 el equipo verde. ¿Y a cuánto jugamos el día de hoy? ¿A 15 preguntas? A 15 preguntas, 5 a 1 el equipo verde. A ver qué sucede, porque hay que avanzar. Y me voy a la pregunta número 11. ¿Quién dijo? Dicen que soy aburrido. ¿Lo dijo Tato Górez? ¿Lo dijo Fernando de la Rúa o Jorge Gisbur? Dos. A ver. Ahí viene un segundo. Las chicas se chocaron ahí. ¿Qué pasó? Llega Mika y... Guarda. ¿Lo dijo? Fernando de la Rúa. ¡Correcto! Vamos a ver... Fernando... Dicen que... Es imitadora. Fernando de la Rúa. Dicen que soy aburrido. ¿Podemos hacer un gif de esto que acaba de pasar? Esto. Está medio... Me da más embebido que no hay que tomar alcohol, ¿no? Pero que de la Rúa. Dicen que soy aburrido. Gracias, gracias Mika. Sos un tanguero. Bueno, dice que soy aburrido. Está bien, Mika tiene su forma de interactuar. Bueno, vamos a la pregunta número 12. A ver. ¿Quién dijo Ave María? ¿Cuándo serás mía? ¿Cuándo? ¿Lo dijo Julio Iglesias? ¿Lo dijo David Bilbal? ¿O lo dijo el Papa Francisco? Tres. Vamos. Ahí viene Pairo. ¡Uy! ¡Uno! Viene Perú y Pitu. ¿Quién dijo? David Bilbal. Correcto. Muy bien, claro. El Romántico sabe. El Romántico sabe. Cuidado, que muy bien. Si ven aquí en cielo, yo te quedaría. Muy bien. Eso, exactamente, David. Igual vamos a seguir jugando. 6-2 para ganar el equipo verde. Exactamente. Y vamos a la pregunta número 3. ¿Quién dijo? ¡Le llenaron la cocina de humo! ¡Epa! ¿Lo dijo Diego Torres? ¿Lo dijo Luis Berandoni? ¿O lo dijo Guillermo Franchella? Dos. A ver. Ahí viene Mika y Pablo. Fíjate. Ahí viene la chica. ¿Le llenaron la cocina de humo? ¿Lo dijo? Luis Brandoni. Luis Brandoni. Correcto. Gracias. Muy amable Mika. Está bien. Ella te interpreta. Está bien. Tiene la voz. Pará que se quedó Paula en el agua, chicos. Ayúdenla a salir, por favor. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces, correcto, jefe. Sí, señor. Punto para el equipo verde. El llenaron la cocina de humo. Gran película, gran película. No se llamaba El llenaron la cocina de humo. Vamos a la replay. A ver, señor. Un momento. Pago por ver. A ver. Y. Y le digo, ¿qué pasó? Ahí llega, ahí llega. Bueno. ¿Hay match point, jefe? Punto, señor. Y juego para el equipo verde. Punto y juego para el equipo verde que ha ganado.